¿Qué es la Liga? Son muy aprovechadoras las visitas que está organizando EUDE a estas empresas porque podemos conocer historias de éxito, porque podemos conocer diferentes procesos aquí en Europa para poder tener un concepto y tener una idea de que podemos llevarnos para el país. ¿Qué es la Liga? Son más potentes a nivel mundial a día de hoy, que ofrece muchas oportunidades también y al conocerlo desde dentro, al poder contarles de primera mano profesionales que estamos trabajando dentro de ella, nuestras experiencias, nuestras vivencias, les hacemos ver una parte del deporte que normalmente no se ve.